Comerciantes de Hermosillo, con apoyo de los tres órdenes de gobierno, retomaron la organización de la Expo Venta Canaco 2018 para ofrecer sus productos a compradores locales y foráneos e incrementar sus ventas. Nos ha apoyado en cuanto a darnos un espacio para poder promover nuestro producto y así darlo a conocer, que lo conozca la gente y es un producto regional, típico de Sonora. Después de años de no realizarse, este evento se encuentra en la explanada del Estadio de Béisbol Héctor Espino hasta el 28 de octubre, con más de 100 puestos de los más diversos artículos que ofrece el comercio de la región. Esta feria genera derrama económica y contribuye a impulsar el crecimiento del sector comercio y servicios, que es uno de los más dinámicos de la economía sonorense, señaló la Secretaría de Economía Estatal. Marta Alvarado Verdugo, presidenta de la Canaco en Hermosillo, manifestó que esta feria representa el evento de promoción más importante de los comerciantes. De acuerdo con el Inegi, en 2013 en todo Sonora, este sector estaba representado por 37,906 unidades comerciales, las cuales empleaban a 162,825 personas. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.